Todavía aquí al Consejo no ha llegado ningún tipo de estudio de costo, pero obviamente la Intendenta y funcionario del oficialismo han anticipado un estudio que daría alrededor de 9 pesos, lo cual resulta absolutamente preocupante. Primero, por el hecho en sí mismo. Segundo, porque se hace en un contexto donde hay aumentos muy fuertes del tema de energía, gas, agua. Y yo agregaría otro elemento de preocupación. Todavía no han finalizado las paritarias de la UTA, que tienen, como ustedes saben, un fuerte impacto sobre la tarifa. Casi la mitad de la tarifa es materia salarial. De manera que hablar ahora de 9 sin haber terminado el procedimiento de cierre de paritaria de la UTA implicaría que en un par de meses estaremos discutiendo otra vez el tema. De modo que creo que es un momento importante para que todos los sectores, empezando por el Ejecutivo, busquemos alternativas de financiamiento. Por supuesto, nadie ignora que los insumos del transporte han aumentado, pero habrá que buscar alternativas creativas que no impliquen siempre recargar sobre la espalda de los usuarios el aumento del transporte. La primera mirada es tratar de buscar soluciones y maneras de que el costo del aumento no sea pagado por todos los rosarinos y ayudar... Por el usuario, ¿no? Por el usuario. Por la posibilidad de buscar algún otro método de financiación del sistema. Nosotros desde el espacio del PRO nos comprometemos a llevar la mirada y hacer las gestiones ante el Gobierno Nacional por el tema de los subsidios. Sabemos que esto no dan abasto, pero bueno, vamos a tratar de hacer las gestiones y también ante... espero que el Frente Progresista también haga lo mismo en la provincia, porque me parece que no siempre tiene que pagar el costo el ciudadano. ...la posibilidad de gestionar en la Nación el tema de subsidios, pero teniendo en cuenta que el propio Ministro de Transporte de la Nación anunció quitas en subsidios. ¿Es una tarea media complicada o hay alguna alternativa? Nosotros somos hoy representantes de los ciudadanos de la ciudad de Rosario y vamos a ser quienes lleven este requerimiento al Gobierno de la Nación. Dietrich hoy salió a anunciar el tema de la quita de subsidios, pero bueno, esto también tiene que ver con una desproporción de cuánto vale el transporte público en la ciudad de Buenos Aires y que la verdad no tiene comparación al costo de lo que pagamos los rosarinos y el resto de los ciudadanos de otras ciudades similares a Rosario.